Atención, estamos por cruzar una zona con cambios y llamas a muy baja altura. Por su seguridad y poco seguridad de las personas que acompañan, le pedimos que permanezcan en su lugar sin levantar las manos. En el centro de la Argentina, nos permite llevar cables a la puerta. Por su seguridad, por su seguridad, permanecer en la puerta y en la puerta. Por su seguridad, a la puerta, a la puerta, a la puerta y a la puerta. Gracias. ¡Tacos! 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 Atención, estamos cruzando una zona de cables y ramas a muy baja altura. Por su seguridad, quiero haber presentado el cocietro, extreme precaución. Acércate a conocer un lugar de moda de la ciudad. Actualmente, la cordesa se ha convertido en el sueco mexicano. Lugar bohemio por excelencia que parece tener vida a las 24 horas del día, con restaurantes, bares y antros. El ambiente durante las tardes es bohemio, gracias a sus galerías, librerías y cafés. Pero las noches se vuelven divertidas cuando los más exclusivos centros de octubre abren sus puertas. Se dice que la zona se compara con el barrio londinense de Nothing Hill Gate y el este de Vilas Neoyorquino. Haz una parada especial y disfruta de una visita mágica en la coleta. ¡Suscríbete! 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 Parada Fuente de Cibeles Conexión con Circuito Sur Al descender del turibus podrás encontrar Fuente de las Cibeles Plaza Villa Madrid Zona de restaurantes y bares En esta parada se hace conexión con el Circuito Sur Las personas que deseen realizarlo Tendrán que descender en este punto Al frente observamos la Fuente de las Cibeles Más que es alta que la desencuentra en Madrid, España Fue construida en 1980 Para simbolizar la hermandad entre estas dos naciones Con 12 toneladas de peso Y 5.5 metros de altura Representa a la diosa Cibeles Hija de la tierra y del cielo Trae consigo una llave que simboliza su poder Sobre la tierra y las estaciones del año Y va sobre un carruaje tirado por leones Los leones representan a los personajes mitológicos Hipómenes y Atalanta Actualmente hay alrededor de 40 mil españoles Que radican en la ciudad Y aquí es su punto de reunión Cuando se obtiene algún triunfo en fútbol soccer Ya sea de su selección O de algún equipo de su liga Ya sea de su selección No 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 No